Música Una por una las conté Fueron diez lágrimas Die lágrimas que derramé por ti Y cuando supe que te ibas de mi vida Y dejabas sangrando mi pobre alma herida Una por una yo traté Que no brotarán Pero fue más grande mi dolor Que no pude más Por cada una serán diez años de soledad Serán diez años que pasará Sin mi amor Música Que no brotarán Pero fue más grande mi dolor Que no pude más Por cada una serán diez años de soledad Serán diez años que pasará Sin mi amor Sin mi amor Sin mi amor YOLO Sin mi amor Sin mi amor Sin mi amor